Ese aroma de los bares con solera, ese aroma que viene y que va, ese aroma de la alegría, esas copas de pacharán, ese aroma que huele a recuerdos, ese aroma que viene y que va, ese aroma de la alegría, de donde tú me encontrarás. Y anda buscando una sola razón, tirar para adelante y a contrarreloj, y anda buscando esa poca dación y que te encienda la leña y que te encienda la mecha y por la calle van las niñas partiendo todo el suelo con este taconeo que me gusta y que yo quiero y ya no sabes ni cómo va a acabar, ni cómo va a acabar el día. Toma un poquito de gancha, me tome un poquito de ron, me tome un poquito de sangre caliente, te lleva por la gente, te lleva por la gente, te lleva por la gente. Me tome un poquito de salsa, me tome un poquito de sol, me tome un poquito de sangre caliente, te lleva por la gente, te lleva por la gente. Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, llega el carro mato para que baile usted Así que Bonjour Madame, Bonjour Monsieur, llega el carro mato para que baile usted Bam Bam, Tatiri, Barabam Bam, Bam Bam, Tatiri, Barabam Bam Bam, Tatiri, Barabam Bam, Bam Bam, Tatiri, Barabam Es que llevamos cultura de calle, sonrisa de calle y un hombre de bar Y es que llevamos por donde pasamos nuestra puerta callejera, callejera y tropical Y con la sangre muy caliente y llenita de ritmo Y de buenas adictores que no llaman y que nos miren y que nos pierden por la madura Ese aroma que viene y que va, se mete entre la gente, la gente, la gente Ese aroma que viene y que va, se mete entre la gente Ese aroma, ese aroma, ese aroma que viene y que va Ese aroma, ese aroma, ese aroma que viene y que va Se mete entre la gente y no nos puede parar Se mete entre la gente, la gente, la gente Se mete entre la gente y no nos puede parar Se mete entre la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!